La Unidad Administrativa Especial de Salud sigue con la campaña de vacunar contra el cáncer del cuello uterino. La unidad ha llegado hasta las diferentes instituciones educativas donde a algunas niñas se le ha aplicado la primera dosis, pero ellas no han vuelto por la segunda. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca sigue sus campañas de cómo prevenir el cáncer de cuello uterino y mama también se realizará la vacunación para prevenir cáncer del cuello uterino. Teniendo en cuenta las cifras alarmantes que tenemos de casos de cáncer de cuello uterino y mama, desde el programa ampliado de inmunizaciones trabajamos en la vacunación contra VPH, que es el principal virus que causa el cáncer de cuello uterino. ¿Cuál es nuestra población objeto? Las niñas de 9 a 17 años, pero en específico las niñas de 9 años, todos los años la idea es buscarlas, captarlas y poder vacunarlas. Recordemos que el VPH, una forma de transmitirse es por la vida sexual, las niñas a 9 años pues en su gran mayoría no han iniciado vida sexual y estamos haciendo el proceso de vacunación en colegios, tenemos vacuna disponible en los diferentes puntos de vacunación, es una vacuna que es totalmente gratuita, cuántas dosis, dos dosis con intervalo de seis meses. La Unidad Administrativa de Salud de Arauca tiene el reporte de que varias niñas que se le ha aplicado la primera dosis contra el cáncer de cuello uterino no se han acercado para recibir su segunda dosis. Tenemos muchas niñas todavía que recibieron su primera dosis y no han regresado por su segunda dosis. Independientemente que ya haya pasado los seis meses de entre intervalo de primera y segunda pueden acercarse a los puntos y solicitar que se complete su esquema de vacunación. Estamos llegando a los colegios con diferentes tipos de vacunas, entre ellas VPH. Entonces las niñas que están entre 9 y 17 años de edad las invitamos para que se pongan al día, inicien o terminen su esquema de vacunación. Para la funcionaria la aplicación de esta vacuna puede generar algún malestar en el cuerpo, pero no es de alamarse porque es normal. Todas las vacunas en su gran mayoría pueden generar un leve malestar en el sitio de la aplicación. Con VPH hay algo importante. La niña se vacuna y debe quedarse 15 minutos sentada porque puede causar un caerse, un desmayo desesperado después de la aplicación de la vacuna. ¿Qué se sugiere también? Cuando vamos a colegios que las niñas hayan desayunado adecuadamente, que ojalá esté el papá o el cuidador principal con la niña para que uno nos autorice la aplicación de la vacuna y dos, pues puede acompañar y verificar personalmente el proceso que se está realizando. En este año tenemos la meta de vacunar casi 2.800 niñas de 9 años, que es la cohorte para este año, y más todas las niñas de 10 a 17 que todavía no hayan empezado esquema o todavía les falte su segunda dosis de vacuna. La campaña continuará por parte de la Unidad de Salud en los diferentes colegios en el Departamento Arauca para prevenir el cáncer de cuello uterino.